100% personal encima 100 digital 17 donde se me hace la propuesta para el cambio de los músicos de mi orquesta o sea de barata lo que está que yo tenía para entonces conformar la internacional para que a mí no me gusta estar hablando todos los días lo mismo los diferentes lugares la gente me pregunta lo mismo en la calle y llega un momento que ya como que tú no quieres hablar del tema yo tuve la suerte y fui uno de los pocos cantantes dominicanos y jerry garcía también que tuvimos la oportunidad de subir a cantar a tarima con grupos como el conjunto clásico peri cortí la orquesta de santiago cerón en tarima 100% personal con un artista sin igual un placer es mío estar aquí y te agradezco la invitación que me hicieras para poder estar aquí compartiendo con este público maravilloso que te sigue y a toda la gente de cima a Roberto Valga y a la familia a la familia de cima 100 que desde los años prácticamente que yo comencé con el maestro Cheché pues entonces son muchos los años que agradecer de su atención para nuestra música y también para el merengue en sí no hay otra emisora en el país que apoye más el merengue y más el merengue que ustedes hacen eso es correcto que es un merengue de verdad un merengue clásico un merengue que que el merengue que gusta es correcto eso es así eso es de la provincia de Monteplata de la provincia de Monteplata pero yo soy del pueblo de Llamasá de Llamasá ese es mi pueblo el pueblo de de mi familia eh allí comencé a ir los primeros pasos en la música eh con con el maestro de música del pueblo con don Abonado Díaz y allí fue que comencé siendo apenas un un niño un jovencito y luego emigramos a la ciudad y entonces ya el proceso cambió Peter tú llegas a la ciudad no como artista sino como deportista ¿qué era lo que tú jugabas? no, no, no yo no llegué como deportista nosotros emigramos a la ciudad a Santo Domingo la familia porque a la familia nosotros nosotros somos una familia en la que teníamos cinco hermanas que ya iban a la universidad y y los demás también ya estábamos entrando a la secundaria entonces mi mamá decide venir a la capital para que mis hermanas tuvieran tuvieran un poquito más de facilidad para para moverse para la universidad y ese tipo de cosas y nosotros también pudiéramos establecernos y y a ella también le resultara un poquito más fácil porque mi mamá era eh la mano derecha y la izquierda en la casa entonces decidimos venir a la capital si yo practiqué algunos deportes cuando vine a cuando llegamos aquí a la capital eh como un jovencito de de un barrio de la ciudad que siempre hay clubes para ese tiempo estaba prácticamente comenzando a establecerse el club Mauricio Báez ahí nosotros comenzamos a dar paso eh jugando baloncetos que lo que lo lo aprendimos en mi pueblo en Llamasá tanto mi hermano mi hermano Geno Cruz como yo y luego entonces entramos al club Mauricio Báez ahí practicamos durante un tiempo ¿no? ¿tú tenías una estatura? no, no era era un jovencito yo era un jovencito apenas era un niño cuando yo llegué a la a la ciudad también practiqué otros deportes practiqué béisbol y practiqué también eh karate durante un tiempo tenemos secretos que no podemos decir todos tuvimos un sueño que no pudimos vivir todos tenemos recuerdos que no podemos contar solo quisimos un beso que no pudimos lograr no, no, no no salía por otro lado practiqué algunos años pero luego de ahí entramos entramos en materia de música eh estábamos estudiando estudiamos en el liceo unión panamericano que dicho sea de paso en el liceo unión panamericana eh también estudió el maestro Ramón Orlando estudió el difunto Catarey Vicente Pacheco en el liceo panamericano ok junto con el maestro Ramón Orlando estudió mi hermano Geno Cruz wow que estuvieron juntos en en el mismo curso que tocaba Geno eh mi hermano Geno tocó con eh llegó a tocar con el maestro Wilfrido Valga eh llegó a tocar Guira ok con Wilfrido pero mi hermano estudió estudió música y y comenzó a estudiar trompeta ok y tú tocaste algún instrumento bueno yo eh eh tocaba eh tambora conga Guira pisaba algunos acordes de piano yo no soy músico porque yo realmente no me preparé dentro de lo que se llama la música pero Dios te dio el mejor pero Dios me dio el instrumento de la voz para que yo de ahí pudiera sustentar la familia y no te voy a soltar lo que yo solo estoy en lirio sin mí no puedes volar juegas a subir y subir con tu canes papel antes de eso Peter tú eres baladista o sea la voz tuya tú haces unos boleros chulísimos que que de verdad sería bueno Peter que tú te hagas un una producción de balada un día que la inversionista vamos arriba vamos vamos a pensar en eso porque tú tienes la voz tienes talento y y de verdad que tú déjame explicarte algo lo de la balada es muy hermoso y realmente a mí me fascina me gusta pero nosotros entendimos cuando nos decidimos hacer cantantes de merengue que en el merengue era que estaba el negocio para uno como cantante cantante desde la república dominicana el género balada para proyección para proyección el género balada es un género que es un poquito cuesta arriba para cualquier baladista dominicano entra en competencia con los verdaderos baladistas de donde viene la balada que es de Europa entra en competencia con todos los baladistas durísimos del mundo y la gente siempre compara pero no solamente que comparan es cuestión de apoyo por las disqueras internacionales apoyo económico o sea es un poquito cuesta arriba entra en competencia con esa gente pero con el merengue nosotros no tenemos competencia el merengue es nuestro ritmo y aparte de eso tiene mercado internacional claro es negocio y la voz tuya no se parece a ninguna bueno ya eso es otra parte de ese otro condimentico porque tú sabes que en el merengue bien cantado como te escuché en algunas entrevistas que tú muy bien con mucho dinero dijiste que a la hora de valorar las mejores voces los mejores merengueros no se mencionan lo verdadero o sea la gente que nacieron como con ese timbre de voz de verdad merengueros como un Nelson Gil por ejemplo sí sí claro un Peter Cruz o sea que son gente como que tú no lo puedes sustituir fácil no 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 tú te vas a dar un grupo y sustituirte a ti no era fácil no 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 naturalmente sí eso pasó con muchos grupos sí así es así es Peter Dios te da la bendición de que pones los pies en una de las mejores orquestas de este país que es la de Chiché Abrego cuántos temas grabaste con Chiché y cómo fue tu desenvolvimiento con Chiché Abrego no sé realmente la cantidad de temas que grabé porque grabé en todas las producciones que el maestro hizo no 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 el maestro era la voz la voz líder del grupo el maestro Chiché fue el que grabó la mayoría de los temas de cada producción dicográfica ahí nosotros siempre teníamos una participación el cantante Pedro María el profeta como le decían y yo teníamos una participación secundaria dentro de las producciones porque recuérdate que el maestro Chiché Abrego tenía contrato con Radamia Aracena que era la disquera de Chiché la guarachita y quien tenía contrato con la disquera era Chiché entonces a nosotros nos ponían a cantar dentro de las producciones pero nosotros no teníamos compromiso dicográfico el que tenía compromiso con Radamia era el maestro Chiché Abrego ocasionalmente siempre grabábamos uno o dos temas pero llegaste a viajar mucho con Chiché fuera del país naturalmente claro el maestro Chiché fue con la primera orquesta que yo salí de aquí de República Dominicana fuimos a nosotros fuimos al principio viajamos mucho Curazao Aruba llegamos a ir a Haití dos veces a tocar en lugares de lugares de cierto nivel de prestigio allí junto con una orquesta muy prestigiosa que luego se radicó internacionalmente que se llamaba Tabú Combo que son de Haití con Chiché fuimos a Haití un par de veces fuimos a Venezuela fuimos a Curazao y Aruba y luego entonces también fuimos a Estados Unidos fuimos a la Florida y fuimos a Nueva York con el maestro Chiché fue la primera vez que yo viajé a Nueva York estamos hablando del 79 el primer sello que tuvo ese pasaporte que sentiste cuando llegaste allá a la Gran Urza imagínate es la primera vez y además de eso la época en Nueva York era diferente yo te lo digo porque yo en Nueva York he vivido establecido por más de 30 años y más o menos he ido viendo los diferentes cambios generados en en la en la forma el desarrollo de la ciudad todos los cambios prácticamente que se ha generado en la ciudad de Nueva York yo lo he visto de 40 años para acá estuviste en una de las mejores orquestas llegaste a las manos de Aníbal Bravo otra super banda yo creo que una de las escuelitas Aníbal Bravo de donde salieron muchos artistas importantes yo llevo donde Aníbal porque Aníbal y yo independientemente de que yo estuve con él durante una corta temporada porque lo voy a llamar así porque solamente estuve con el maestro Aníbal como unos ocho o nueve meses o sea que no llegué al año no llegó al año pero Aníbal y yo independientemente de la conexión a nivel de trabajo nosotros somos amigos personales desde antes de yo estar con él en su grupo entonces siempre nos juntábamos los lugares para Bohemia y compartíamos ese tipo de cosas y cuando yo salgo de la orquesta del maestro Cheche que Aníbal sabe que yo salí de la orquesta de Cheche y nos veíamos siempre una de las razones también por la que se me hizo más fácil entrar donde Aníbal es porque en el momento que yo entro donde Aníbal yo tengo contrato con la Cubanei la Cubanei me había hecho un contrato para una producción dicográfica que yo le hice a Mateo San Martín y entonces aprovechamos que Aníbal también estaba en el sello sí entonces entro a formar parte de lo que está de Aníbal pero ya Aníbal tenía la producción de El Ready la nueva y yo tenía esa producción hecha entonces había que esperar la promoción de cada una de esas producciones para yo poder grabar con Aníbal entonces aparte en ese tiempo en ese proceso es que me llega la propuesta de Don De Wilfrido ¡Ay mi madre! Entonces la otra escuelota sí, sí ahí me llegó la propuesta que originalmente yo la rechacé al principio porque tenía compromiso con Aníbal venían unas giras ahí que yo no podía salir de repente y luego entonces que regresé de la gira volvieron y me hicieron la misma propuesta otra vez Don De Wilfrido entonces se aparecieron en tu casa tú en pantalones cortos y yo supe la historia y Wilfrido fue bienvenido a Rodríguez que haría y Wilfrido ¿cómo fue ese chica? que bienvenido a Rodríguez te jaló aparte yo veo talento en este muchachito y te jaló aparte sí, él me llamó aparte nosotros fuimos para la casa de Belky Concepción y Belky tenía un piano en su casa y Wilfrido me llamó para el área del piano que era como una pequeña terraza y me pidió que cantara algunas cosas bienvenido que esté en la sala me esté escuchando y cuando yo termino me dice pete el permiso ven acá entonces me lleva para la galería de la casa y me pregunta si yo tengo contrato disquero con alguien discográfico yo le digo que no él me dice que vaya en horas de la tarde pase por allá por la oficina de Karen Records para hablar de grabación cuando yo regreso para atrás para donde Wilfrido me pregunta que fue lo que había venido me preguntó yo le dije tú no puedes yo le dije lo que él me preguntó me dijo no está bien porque yo tengo planes precisamente para grabar y me durmieron ahí entre entre Wilfrido y yo venido siempre ella me dice que la culpa es mía siempre ella me dice que la culpa es mía y porque yo me quejo con ella porque yo me quejo con ella pero aquí de día cuando yo la beco y todo llegas a la orquesta de Wilfrido Vargas la ecuelota que grabaste ahí cual fue que ahí fue ya vamos a llamarle porque tú no grabaste ahí yo lo que hice ahí yo lo que hice yo hice fue bailar mucho y hacer mucho coro tú no llegaste a grabar con Aníbal no con Aníbal no grabé porque es lo que te explico o sea yo tenía una producción y Aníbal ya tenía su producción Reddit ok que ya prácticamente esa era la producción que estaban promocionando cuando yo entré ok entonces con Wilfrido con Wilfrido entro y me dan los coros que tengo que montar con Wilfrido me dan me mandan uno de los muchachos para la coreografía que eran Junior Castillo y Marco Caminero me enseña la coreografía y posteriormente a eso quien siguió montando la coreografía fui yo sí y me encargué de los uniformes también y déjame decirte que tú era tú sabes que era más también los grupos buscaban muchachos que sean aparentes que se vieran bien y en la época si vamos a los 80 tuve esos videos y tuve que todo el mundo era flaquito pero era como la tendencia de que todo el mundo era flaco pero tú Peter con tu con tu afro y tu cosa y tu swing y bailaba bien también tú siempre la gente como que te te sacaba tu plato aparte a ti en toda esa agrupación en la que tú estabas te lo digo de verdad porque hicimos eso quiere decir que hicimos el trabajo para el que nos buscaron sí así fue esa es la idea sí así fue entonces sales de la de la orquesta ya de Wilfrido te presentas tú decides hacer tu grupo en ese momento ya yo tenía Wilfrido ya un tiempo ya íbamos a tener algunos más o menos algunos tres años tres años y entendíamos que ya habíamos estado como que habíamos cumplido un ciclo un ciclo dentro de de la orquesta de Wilfrido sin que se diera lo que yo esperaba entonces yo dije bueno yo creo que ya yo debo salir salpar sí yo tomé la decisión de salir ¿y qué hiciste? yo he salido donde Wilfrido con el plan de hacer mi mi propio grupo pero originalmente quienes íbamos a salir juntos de donde Wilfrido éramos Ruby Perry y yo para hacer una orquesta lo acordamos en Nueva York y cuando bienvenido se enteró que nosotros dos íbamos a salir de la orquesta de Wilfrido Valga nos envió un mensaje nos mandó a decir que si nosotros salíamos de la orquesta de Wilfrido nos iba a bloquear en el país entero imagínate era un poder ese hombre yo se lo dije a Ruby en el hotel en Nueva York ¿qué dijo el jainero? entonces yo le dije a Ruby Ruby quédate tranquilo aquí porque él era el cantante principal y el que tenía la responsabilidad del repertorio yo de todas maneras voy a salir a mí bienvenido no me iba a bloquear ni me iba a hacer nada porque yo no había grabado ni tenía nada sonando ni con Wilfrido ni con nadie pero si tú sales va a haber problema entonces yo salí solo se preocupó ok porque no era para menos habría que preocuparse claro no es que era un poder bienvenido bienvenido esa decisión no era muy muy halagadora sí mira sigues evolucionando en la música sigues echando para adelante con palos como cometa cometa blanca yo digo que antes de cometa blanca estuvo el otro tema que fue un palo también porque tú tuviste tres temas que como que al mismo tiempo ya ya cuando tú estás en las internacionales no 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 porque yo antes de grabar cometa blanca recuerda que que de mí sonaron algunos temas como Wilfrido como lo ajeno se deja quieto rompa todo el mundo el año ñaíto que aunque yo no era cantante oficial de la orquesta pero siempre me ponía a grabar algo rompa todo el mundo rompa el que quieras rompa el que quieras rompa todo el mundo bueno originalmente yo hice mi orquesta solo sin la ayuda de Interdosa ok Interdosa ya entra en una etapa en la que yo teniendo ya mi orquesta en la calle me veo de en una manera precaria económicamente forzado no puedo con la situación y entonces ando buscando ayuda es cuando yo llego a la oficina de Interdosa que para ese tiempo la oficina de Interdosa estaba en Abraham Lincoln al lado de foto David yo llego yo llego con un joven que trabajaba conmigo para ese tiempo y llegamos ahí entonces ahí es donde se hacen las negociaciones para para la ayuda ya de de no de la conformación de la orquesta internacional sino la ayuda para mí y mi grupo en ese momento en ese tiempito la oficina pasa para la 27 de febrero al lado de del club de mayoristas en ese edificio y en la 27 donde se me hace la propuesta para el cambio de los músicos para que de mi orquesta o sea debaratar la orquesta que yo tenía para entonces conformar la internacional ahí es donde yo hago un listado en el que figura el maestro Ramón en el piano ¿o sea tú le dijiste a Ramón Orlando? sí en la lista le hice yo ok y el maestro lo sabe y en Interdosa lo saben porque eso eso fue una pregunta que a mí me llamaron para hacerme la oficina ok él me pregunta que si yo sé donde vivo Ramón le digo que sí y ese mismo día cogemos para la casa de Ramón Orlando para para el Brizal que Ramón Orlando vivió en una casa de dos platos que cuando llegamos a su casa él estaba durmiendo tuvimos que esperarlo eso es parte de la historia Ramón Orlando entró ya en la conformación del Internacional porque ya prácticamente cuando yo estaba en la calle con el apoyo de Interdosa mi orquesta ya se llamaba Peter Cruz Orquesta Internacional antes de que Ramón llegara ahora entiendo que pasa que a mí no me gusta estar hablando todos los días lo mismo en los diferentes lugares la gente me pregunta lo mismo en la calle y llega un momento que ya como que tú no quieras hablar del tema pero increíble oye ¿por qué? porque entonces se hizo con la visión de que tú seas el líder sí claro originalmente se hizo así para que el maestro dirigiera la orquesta y también hiciera las producciones a nivel de arreglo y todo pero hubieron algunos desacuerdos de criterio de trabajo entre el maestro Ramón Orlando y yo decidí salir ¿quién más estaba en el frente? Henry García Henry García ¿te llevas bien siempre con Henry? sí Henry y con Ramón también ¿te llevas bien con Ramón? claro naturalmente yo no me llevo mal con nadie porque esto es un negocio si en algún momento si en algún momento por alguna razón tú y yo conformamos un dúo y no estamos de acuerdo a nivel de negocio yo no tengo que ser enemigo como persona enemigo tuyo sí pero si te llevas bien porque es bonito no para tú salir de un grupo se supone que tú no te llevas muy bien con una persona en ese momento siempre hay un un pequeño pero pero es en el momento sí pero que son son de la misma clase no el maestro yo hemos trabajado ya en los últimos tiempos hemos trabajado bastante juntos ok y y hay una una gran entonces es verdad que se vieron obligados a mandarte a ti a hacer una gira que tuviste en el Madison no no lo que pasa es porque tú te fuiste de la agrupación y nadie la gente lo que decían era traeme a Peter no lo que pasa es que para ese tiempo cuando estábamos Henry Ramón y yo juntos ya entraba el carnaval del merengue allá en Nueva York y quien tenía José Tejeda programado llevar era la orquesta internacional con Henry con Ramón y conmigo pero Tejeda al enterarse que yo salgo y yo tener sonando en Nueva York cometa blanca tu mujer me hace embrujado que yo era el cantante líder él entonces se pone en comunicación con la oficina con la que ya entonces estaba yo con la oficina de don Pedro Vilches Vilches y Mesa se pone en contacto con la oficina hace contrato para mí para la gira y desestima llevar a la internacional porque en ese momento la internacional no tenía hit no tenía temas en la calle entonces la internacional fue el año siguiente ya tenía algunas cosas en la calle y por eso yo hice la gira dos años consecutivos tú grabaste dos salsas entonces fue con Aníbal fue que la grabaste no con Aníbal yo no grabé ¿con quién tú grabaste las dos salsas? no yo grabé originalmente cuando entré a la orquesta del maestro Cheché grabé dos o tres salsas con Cheché y te quedan bien las salsas y grabé bueno fue uno de los ritmos que yo comencé a cantar al principio y qué raro que en este en este movimiento la salsa no te surgió hacer una salsita no porque hay que tomar una decisión cuando tú estás en este negocio cuando tú eres merenguero y de repente atención para colé y de repente tú decides hacer una producción de salsa ajá tú vas a estar en una disyuntiva la gente te va a estar comparando con los salseros en la dos aguas porque la gente no tiene ni idea de que tú duraste cuatro o cinco años cantando salsa pero también pudo un palo porque para colé di un palo sí pero yo no voy a tirar esa aventura porque el negocio esto es un negocio y eso es tirar una aventura independientemente de que yo la pueda cantar bien porque tengo la experiencia yo cuando cantaba con el maestro Cheche Abreu que nosotros íbamos a Nueva York yo tuve la suerte y fui uno de los pocos cantantes dominicanos y Jerry García también que tuvimos la oportunidad de subir a cantar a tarima con grupos como el conjunto clásico Peri Corti la orquesta de Santiago Cerón en tarima subir a a inspirar en la salsa porque para ese tiempo tanto Jerry como yo cantábamos salsa en los grupos que estábamos tanto él con Cuco como yo con Cheche pero ya que yo salgo de donde Cheche Abreu que entonces comienzo a trabajar con Ulfrido grabando merengue nada más me identifico con el merengue entonces la gente tiene la la visión de Peter Cruz el merenguero esa imagen del salsero la gente no la recuerda exactamente con producciones en merengue entonces es un riesgo que se puede tomar si hay un gran inversionista que la quiere hacer si hay un gran inversionista que 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 haga la inversión y que si corremos el chance y no hacemos nada pues yo no tengo nada que perder ni él tampoco pero ese ese es un riesgo vamos a hacerle la invitación de una vez a Cima 100 Digital la gente que se suscriba a Cima 100 Digital para que siga toda la información de todos los artistas tanto de la República Dominicana del mundo así que Cima 100 Digital ahí lo espero por ahí lo veo desde la cima del mundo cimaciendigital.com Cima 100 Digital Cima 100 Gracias.